Amigos de Noticieros Televisa, amigos cibernéticos, qué gusto saludarlos y también qué gusto saludar a mis amigos que me siguen en mi Twitter, que es MyTaygonbajoCarranco, para que por ahí estemos en contacto, muy pero muy directo vamos a ver cómo nos pintan las condiciones, les adelanto que este fin de semana se espera en algunos puntos fresco, que bueno, es un refresco bastante agradable en las temperaturas porque para el día de hoy ya el frente frío número 42 de la temporada se alejó de nuestro país se encuentra inclusive, les platico sobre la parte central del Golfo de México pero en su recorrido dejó estas temperaturas, no en la parte del noroeste todavía las condiciones de cielo bastante despejado, no hay posibilidad de lluvia el clima bastante seco y las temperaturas máximas, tenemos 37 en Mexicali 38 en Hermosilla, así es que si van a salir por favor utilicen un buen bloqueador solar importantísimo, tenemos Tijuana 29, un poquito mejor en La Paz 34 algo de nubosidad en Durango para el día de hoy, mientras tanto en Ciudad Juárez además de Chihuahua descansan también de las temperaturas tan infernales ya solamente rebasando el termómetro 22, 23 grados centígrados como máximas vamos a ver algunos otros puntos del país, como les platicaba en la parte del noreste vienen estos cambios debido al recorrido de este sistema frontal que esperemos que muy pronto se disipe, mientras tanto dejando temperaturas muy agradables 22 en Monterrey, escasa la nubosidad, tenemos Matamoros 22 también sin lluvia posibilidad de lluvia el día de hoy para que carguen el paraguas a todos los que nos ven desde Saltillo que por cierto les mando un saludo muy especial, máxima temperatura solamente 17 grados 23 en Zacatecas, San Luis Potosí 22, San Pico nubosidad bastante densa lluvia en Matamoros para el día de hoy de forma moderada, 24 grados centígrados también les platico que tenemos evento norte y en el litoral del Golfo de México en las costas por si van a vacacionar porque bueno ya inicia el fin de semana tomen en cuenta que el oleaje será elevado así es que la navegación marítima en las inmediaciones del sistema a extremar precauciones en la parte del centro norte también mucho mejor las temperaturas máximas Aguascalientes, Querétaro en los 28, 27 grados centígrados, Guadalajara 32 vamos a hablar de las playas del Pacífico porque bueno estamos en fin de semana Acapulco, Guerrero no nos queda nada mal, al contrario 30 grados bastante bueno tenemos 31 en Ixtapa, Morelia 29, también muchísimo sol mientras que en Toluca la temperatura se torna bastante agradable y un cielo también bastante despejado 23, 24 como máxima temperatura y ya para terminar tenemos la parte del sureste debido al norte que tenemos precisamente en el Golfo Eitzmo de Tehuantepec que estará ocasionando el oleaje elevado en la parte del sureste en las costas Veracruz con lluvia, además 26 como máxima temperatura no se eleva tanto el termómetro, Villahermosa como les platico también tenemos 28 grados, 29 y en Oaxaca hasta los 31 como máxima temperatura Península, Yugatán, excelente las condiciones a disfrutar ya este fin de semana, mientras tanto les dejo un beso muy especial cuídense y que pasen un excelente fin de semana